Ayer quizá tenía planes para vivirlo sin vos El tiempo sabio hoy me cuenta que mi viaje terminó Es así, solo quiero ser feliz Es así, quiero que hoy digas que sí Volví para estar con vos y que seamos dos en la casa En la casa Hoy me di cuenta de ver el sol alumbrando nos Ya me alcanza, ya me alcanza Hoy te prometo que en la vida va a haber más que un solo tren Por eso insisto en que me esperes hasta que podamos ir Es así, quiero que seas feliz Es así, quiero que hoy digas que sí Hoy volví para estar con vos y que seamos dos en la casa Hoy me di cuenta de ver el sol alumbrando nos Ya me alcanza Ya me alcanza Es así, solo quiero ser feliz Es así, quiero que hoy digas que sí Hoy volví para estar con vos y que seamos dos en la casa Hoy me di cuenta de ver el sol alumbrando nos Ya me alcanza 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 Gracias.